Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hacía la Kimberly saliendo de...? ¡Qué sinvergüenza el joven Cristóbal! ¡Qué sinvergüenza el joven Cristóbal! Ahora, ¿quién me va a pagar? Ah, sí, claro. Aquí tienes tus 40 lucasas bien ganadas. Sí, tío. Gracias. Está bien. Un Santa Rosita, dos Santa Rositas, tres Santa Rositas, pe. Para Allende. Ah, su madre, joder. ¿Cómo tienes tanto billete? ¿Has pintado un edificio o qué cosa? Ah, no, no, no. Me han pintado a mí, pe. ¿Cómo que te pintaron a ti? Ah, no, que ahora, aparte de influencer, youtuber y gandautor, soy modelo de arte profesional. Ah, no está mal, ¿eh? Bueno, hasta que no te consigas una sugar mami como yo. ¿Ah? Chequen, miren todo lo que me hace hacer la tía Mackenzie. ¡Habla bien! Es exigente, ¿eh? Pero paga bien por las sesiones. Y mientras haya plata, ahí estaré. Ya está acá, chequea. ¡Ah, qué buena! ¡Bien, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Qué genial! Hay que quebrarse, pero... Por supuesto. ¡Ah, pero qué es este perpento! Dios mío, ¿ahora cómo me quito el asco? ¿Por qué me parece que lo he visto en otro lado? Esto y punto final. Para que Francesca se quede tranquila y deje de pensar cosas que no son. Hola, Joel. Quería decirte que te agrade... Que te agradezco, pero ya no voy a necesitar de tus servicios como modelo. Voy a contratar a un profesional. Chao. ¿Por qué fue? ¿Usted está loca? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere que me va a votar a mí como si fuera papel higiénico? ¡Shh! ¿Y que para calatearse uno necesitaría, pe, un diploma? Pero esta... Es la última que me hace, pe. ¿Qué pasa, Joel? ¿Paso qué? Ahora vienes para que te trates bonito. Después que me ha votado como basura. Fue un trabajo ocasional. ¿Para ti? Para mí no era así. Bueno, lo siento mucho. ¿Lo sientes, dices? ¿Lo sientes qué, qué, qué? ¿Y mi compensación por tiempo y servicio? ¿Dónde está? ¿Por qué no me pusiste en el caso? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Estás bien guamando? Oye, un minutito, ¿ah? Te me calmas. Háblame bien. O sea, me ilusionas. Yo todo sanazo te mando ahí tu mensaje. Diciéndote cuándo es la próxima clase. Toda la vaina. ¿Qué me dices, qué? ¿Qué, qué, qué? Que no, y nomás me votas que vas a poner a un modelo profesional. O sea, yo soy consciente. Sé que estoy un poquito ahí en volumen. Estoy hinchado. Estoy hinchado, es verdad. Pero hoy tengo acercado, pe. Pero no es así, pe. ¿Qué? Joel, escúchame. Eso no tiene que ver con tus sentimientos ni con los míos, Joel. Entiende, por favor. Entonces, ¿con qué cosa tiene que ver? Ya te dije. Yo ya te pedí disculpas y... No, no, no. ¿Esto tiene que ver con qué? Con que eres una pituca engreída, pe. Uy, volviste con la palabra pituca otra vez. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué te dije, Joel? ¿Qué más quieres que haga? Nomás te digo que a tu clase no vuelvo más. Perfecto. Así me quieras pagar el doble, el triple, ahí nomás, ahí nomás cosita. Entendí. Una pituca engreída Quieres ser parte de mi vida Y no será la elegida Pituca Recontraquida Maña Pausa. Para tu pan. Descansa. Ya vamos a cerrar el centro. ¿Es? ¿Quién buscando? ¡Ay, Pocurito! ¿Qué? Hablas raro, chinito. No te entiendo. Giro no chinito, japonesito. Pero orejoladito, pues. Dile a Cris que le traje a su turrón de doña Pepa que me encargó. Chistosita. Esperando aquí. Giro buscando a Cristóferson. ¿Qué era? ¡Cazota! Ese es el lugar perfecto para mí. ¿Dónde doña Pepa? Ay, eso diciendo chistosita. Mándala a volar, ¿eh? Yo no he pedido ningún turrón de doña Pepa. Ay, Giro mandando a volar a chistosita-san. Gracias, Giro. Ay, ya se fue el chinito, preguntón. ¿Y ahora cuál será? ¿Qué? Cris. Ya pues, mándame un besito. Dale. Te llamo más tarde, ¿sí? Verdad que son seis horas más. Te llamo mañana, ¿vale? Vale. Te mando un beso. Chao, chao. Pasa. Hola. Hola. ¿Quién eres? Nos vimos hace rato, ¿no te acuerdas? Soy Kimberly, pero me puedes decir, Kim, te traje esto. ¿Qué, haces delivery? No, es un regalo. No quiero hacerla larga, pero lo hace mi tía Rosita con ingredientes de primera. Todos dicen de que es delicioso. Si te gusta, le puedo decirle que haga más. Porque leí en la revista, ¿sí sabes que va a ser un restaurante gourmet? A mí me encantan los restaurantes finos y elegantes. Puedes probar un poco y de repente te gusta y me convierto en tu proveedor. ¿Qué te parece? Trae un corto universitario de comunicaciones, señorita chica 2018. También señorita Zapaya el 2019. Estudiarte dramáticas con Nina Char, ¿qué la conoces? Ay, me iba todo regio, no sabes, pero vino la pandemia y me cortó todo. Y así fue como empecé a vender turrones con mi tía. Ay, no pienses que necesito dinero porque no es así. Solo que ella es súper pilas y le encanta estar ocupada. Bueno, y así fue como llegué hasta aquí. Ay, qué chiquita es el mundo, ¿no te parece? Ay, ya sé. Me voy a anotar un número. Ay, ya me timbro. Listo, me mandas un mensaje más tarde, ¿está bien? Bye. No olvides mandarme mensajes si tu papá le usa el perrón y te traigo más. Chao. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía la Kimberly saliendo de... ...que sinvergüenza el joven Cristóbal? Oh, chistosita ahogando. ¿Pare? ¿Eh? Toco ni no un daro. Al parecer, chistosita haciendo humo. Ya se me tienten, tiene me tienten. Qué raro Me pareció escuchar la puerta ¿Estás segura que la viste saliendo del cuarto del joven Cristóbal? Segurísima, señor Peter Todo ilusionada encima ¿Qué le habrá hecho creer este sinvergüenza? Bueno, ya sabes que nosotros no vemos, ni hablamos, ni oímos, ni nada Ya lo sé, señor Peter, pero es que me da cola, pues ¡Sate, sate, sate! ¿Qué daño correrá, Yuri-san? Eh, nada que sea de tu incumbencia Giro, te voy a contar Oh, no, 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 Giro, no chimos Ah, bueno, entonces no te cuento quién de los Montalbán está metiendo gente en su cuarto Oh, no, cuenta, cuenta, pues Es que vi a la Kimberly saliendo del cuarto del joven Cristóbal ¿Eh? Kimo Beruri siendo chistosita Y todavía el señor Peter no quiere que comente absolutamente nada Pero me da cólera que el fresco ese se esté aprovechando del ex de mi primo ¡Ay, qué pocurita! ¡Soy aprovechador! Ah, no, 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 ese siendo demasiado Ese es un sinvergüenza Me da cólera Yo estaba limpiando tranquila y no sé cómo veo a la Kimberly saliendo del cuarto del joven Cristóbal ¡Ay, qué cólera me da! Sumimos en Diego Sán Disculpa ¿Cuántos cubiertos poniendo para cena? ¿Por qué preguntas? ¿Amiguita de Cristóbal Sán no quedándose para cenar? ¿Amiguita? ¿Qué amiguita? Giro viendo llegar amiguita con Turón Pero no viendo salir ¿Turón? ¿Turón? ¿Has metido una turronera a tu cuarto? ¿Qué turronera, papá? ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? ¡De eso! ¿Qué es lo que hablamos después del incidente del arete? Eh, no es lo que piensas ¡Ay, por favor! No quiero ni pensar dónde más tienes Turón pegado Eh, es una amiga nomás ¿Una amiga? Todas son tus amigas Oye, ¿tú crees que yo he nacido ayer? Yo también he tenido muchas amigas Pero esta casa se respeta Entonces deja que vuelva a Barcelona Eso es lo que quieres Colmar mi paciencia para que te devuelva a Barcelona No, papá Ay, hijo Hijo, me estás matando Tú, mi hijo preferido Mi única esperanza Mira, papá No quiero molestarte Y mucho menos desilusionarte, ¿ya? Pero en Barcelona Tenía un nivel de independencia Que no tengo acá Claro Con mi plata Disculpa No quise decir eso No, es verdad Bueno, tampoco es que aquí seas un prisionero Puedes entrar y salir cuando quieras Quizás deba aumentar tu línea de crédito No, papá No es necesario Hijo Trabaja conmigo en Francescas Gana tu dinero Y después te vas donde quieras Pero por favor Deja de meter amigas a la casa Y sobre todo De involucrarte con chicas Que no son de tu nivel sociocultural Sí, papá ¿De acuerdo? Sí Ya, dúchate, ¿ya? Turronera Oh, ¿cómo va a ser? ¿Qué fue? ¿Ustedes no tenían baño arriba? Es que andan medio atorados Ay, apúrate, Tito Tengo que ir al mercado Sí, yo al Caribe Ay, yo tengo que ir a trabajar Y yo también Eh, Tito Por favor Tengo que abrir la bodeguita Tío, ay, apúrate Que tengo que ir a lavar el taxichurro Ay, papá, ya es corte jeroglífico, ¿ya? Ay, por Dios Qué desagradable Por favor ¿Qué pasa? Tengo un dolorcito Que no me pasa Pero Pero ya mandé el fax ¿Qué tengo? Sube, 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 sube Puente de trompeta Puente de camote Sube, sube Todo Me dio un ataque Se ha echado el dedo Seguramente quiere pasar a la nutria ¿Qué pasa, compadre? ¿Te echaste con la puerta? No, hermano Un dolor de cintura de bravaso ¿Algún pestarro atravesado? Tengo papel, compadre No, no, no Nunca me había dolido así, hermano Pero papel triple hoja Pero escúchame Está Vamos a la posta Vamos a la posta Tampoco exageres Oye, no, no, no Vamos a la posta Baje, baje Baje, baje Baje, baje Baje, mi corazón está mal Baje, baje Baje, mi corazón Se muere Bajando, bajando Baje, baja, baja Baje, bajando Baje, baje Baje, baje Baje, baje Baje, baje Baje, mi corazón Chega El señor intratiene a mi compadre Que no puede más con el dolor Tranquilo, tranquilo, señor Que ahorita mismo le ponemos el tramadol Pero ¿dónde me va a poner eso en mi potito? Ya vámonos, hermano ¿Te pasó el dolor? Sí, ahora me duele el poto Bueno Señores Pueden pasar al consultorio 301 Lo que el doctor los está esperando ¿Y doctor, cómo está mi compadre? ¿Es grave? Sí Es grave ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.